esperando se encuentren bien él se va a estar aquí comiendo aquí unas galletas mexicanas comiendo unas galletas mexicanas y con una bebida energética el tema del día de hoy se va a poner chido, hombre se va a poner bueno el en vivo del día de hoy claro que sí, se va a poner bueno el en vivo del día de hoy y vamos a hablar de diferentes temas vamos a reventar a la vaca Lola, a la chanchona de Ceivita no, hombre, ustedes creyeron que íbamos a soltar a la vaca Lola a la chanchona de Ceivita, no, hombre, nada de eso nada de eso, hombre uno nomás dice a ver qué es lo que uno mira por ahí qué es lo que escucha uno, hombre no, no vamos a soltar a la chanchona de Ceivita, claro que no y también vamos a tocar otro tema bien importante, hombre otro tema bien importante que vamos a tocar por ahí sobre mi situación personal, mi vida personal me siento realizado, me siento bendecido me siento súper bien Griselda Testa, bienvenida bienvenida, la quiero muchísimo mi amiguita Griselda Testa, saludos Maribel Ardón, otra de mis amiguitas preciosas Maribel Ardón es una de las personas del grupo de amigos que yo más quiero Griselda Testa, Maribel Ardón ustedes saben que yo las quiero mucho mi princesa Vanessa Mallorquin no, hombre, claro que vamos a seguir reventando a la vaca Lola, hombre yo sé mi cuento claro que a la vaca Lola la vamos a seguir reventando porque no vamos a permitir tantas injusticias no vamos a permitir a mí me da mucha tristeza y me da mucha rabia cuando yo miro que ella ataca a Yolanda la esposa de Bacano yo a la señora le aprecio muchísimo a Yolanda la esposa de Bacano, Yolanda de los Juminos es una mujer que no se mete con nadie, hombre es una mujer humilde y no es justo que se meta con la señora Yolanda no es justo no, hombre, si yo no he soltado a la vaca por ahí nomás que yo le haya dicho que sobre el tema de con otra persona que le hablé por su nombre eso no quiere decir nada, hombre Pedro Echan Almillón ya tenía tiempo que no lo miraba, mi amigo saluditos, gracias por estar aquí el vivir aquí en Austin el vivir aquí en Austin miren mi nueva gorra la compré ya hace dos semanas y no, no la usaba ahí la tenía ni más me gustó por cómo se mira lo verde allá en Michoacán fíjense que detrás de la casa en el jardín de mi mamá una vez le sembré tres matas de esta hierba y se puso bien bonita la mata pero mi mamá se enojaba se puso bien bonita porque esa mata pues es bien olorosa esa mata es bien olorosa y luego creció bastante pero saben qué resultó macho la planta ustedes sabían que las matas de marihuana es como los árboles frutales hay árboles de mango de papaya que echan flor pero son machos o sea no dan la fruta es la pura flor y esa vez me tocó una de estas que era de las que no sirven pues ahí con cuidado dice dijo bacalola de ahorrar tu canal eso es mentira hombre y de eso quiero aclarar esa mantecosa esa cerda bacalola jamás ha tumbado ningún canal mío y no hay miedo y no hay nada hombre canales puedo hacer cuando yo quiera puedo hacer cuando yo quiera canales y continuar con todos los poderes echarle muchas ganas echarle muchas ganas han pasado muchas confusiones miren con la muchacha que ella con los que han surgido problemas yo no tengo nada que ver con ella absolutamente nada si acepto teníamos comunicación porque ella me miraba como un amigo me pedía consejos y sobre la situación de su vida familiar me pedía consejos y yo los únicos consejos que le decía eran consejos acertados pero no era para tomar ventaja o aprovecharme de la situación no mi corazón está ocupado mi corazón es de flor de campanita Karina preciosa como está saluditos el mexicano buenas tardes como está pues cada día me pongo como santo magdalena cada día me pongo como santo magdaleno si saben o no saben cada día me pongo como santo magdaleno si no saben pues nomás pregunten y para que vayan y digan dicen por ahí como dice el fantasma para que vayan y digan así que si no saben que estoy como santo magdaleno cada día pues ahí les explicamos dice hola Karina como está Gisela Marín bienvenida mi niña eso Karina si mero hombre hay que tener siempre la autoestima bien hay que ser positivos hay que estar alegres hay que estar felices hombre hay que estar felices y pero de que estoy como santo magdaleno si hombre de eso si ni por qué negarlo ya llegó mi amor preciosa fíjense les voy a dar la noticia por eso era el título de este video hablando claro con el mexicano a ver quien se acuerda como es el título de mi video quien se acuerda como está el título de este en vivo puse reventando a la vaca lola y todo eso pero antes de eso puse como como puse el título como puse el título bueno lo que quiero decir es que contando la verdad con el mexicano este les voy a decir ya se me olvidó el título que le puse ahorita al principio el título completo se me olvidó dice hola como estás muy bien muchas gracias miren lo que yo les quiero decir es que que no hay mal que por bien no venga no hay mal que por bien no venga hoy es uno de los días más felices estoy súper feliz el día de hoy pero otra personita no está feliz pero gracias a lo que yo escuché de ella me hizo mi día me hizo sentir importante me hizo sentir pues querido me hizo sentir amado y entonces yo les digo que no hay mal que por bien no venga un dicho que decía mi papá y este ella me lo ha demostrado ella llegó de la nada cuando yo menos lo esperaba con todo el dolor del chavo a toda madre dice entonces que les iba a decir ella llegó cuando menos lo esperaba me lo ha demostrado con hechos tengo una constante comunicación con con mi florecita que les voy a decir que me lo ha demostrado una mujer con mucha madurez una mujer diferente dice what is your favorite fruit I think it's mango I really love mango and I think peach I like peach and mango and what else peach mango and cantaloupes and watermelon sandía confesión de amor del mexicano confesión de amor y reventando a Carla Mantecas el 512 yo he venido analista hombre yo he venido miren es que el analista le gusta bromear hombre le gusta bromear y él no crean que dice sorry I can only speak a little spanish I really just speak english ok thank you for coming so no worries dice lea mi compa dice las trae orinando el 512 suspiran de amor más que dice por también calibre hoy nombre como todo latino compa como todo latino hombre todos los latinos tenemos algo que ofrecer los latinos entonces yo les voy a decir miren ya hablando serio una confesión de amor vuelvo otra vez a mirar es que esta mujer ya me trae volando alto confesión de amor y reventando a Carla Palomares es que esta mujer ya me trae por las nubes ya me anda volando bajo como dice la canción de Chalino Sánchez ya ando volando bajo no miren les voy a decir miren ella de verdad hablando serio llegó en un momento cuando yo menos lo pensaba yo siempre he puesto mi teléfono allí para el público muchas veces y yo recibí en esa ocasión una llamada inesperada quizás el destino quizás las cosas no sé ella es una mujer diferente es una mujer especial es una mujer que que podría decirles yo que ha llenado muchas expectativas así mi manera de pensar y ya pensándolo bien con madurez este vale la pena mi florecita llegó a rescatarme mi florecita hombre llegó a rescatarme la florecita y día con día me lo ha demostrado especialmente el día de hoy ella ya compró los boletos se va a venir a conocer a mi mamá también hombre ya mi florecita se va a venir a conocer a mi mamá este próximo fin de semana llega para acá la florecita va a venir a conocer a mi mamá y les digo la florecita anda con todos los poderes hombre con todos los poderes anda la florecita es la la única mujer en la que mi corazón ahorita palpita y palpita mil por hora Gisela Marín dice cómo está Maribel Dilcia wow qué milagro tener a Dilcia por aquí gracias por venir Maribel Ardón Gisela Marín le dame compas sí ya lo leí gracias entonces les voy a decir una cosa florecita está ahí ponga un comentario yo aquí estaba comiendo galletas estaba comiendo galletas y acabo de abrir este acabo de traer una bebida compré dos cajas de bebidas energéticas entonces qué les iba a decir una cosa me siento realmente muy feliz florecita ella le gusta verme feliz a ella no le gusta verme triste ella no le gusta verme que yo esté mal y el día de hoy me lo demostró y no es que yo esté gozando de que ella se sienta mal o acá en nombre era lo que yo quería escuchar de mi florecita era lo que yo quería escuchar el día de hoy eso era lo que yo tanto anhelaba escuchar a lo mejor me lo dijo de una manera que tuvo que decirlo y ella no esperaba decirlo pero ya estoy como cantiflas o sea es que ella se vio obligada por la situación que estábamos pasando y al final de una conversación del día de hoy pues no me contestaba las llamadas mi florecita hombre no me contestaba las llamadas y ¿qué pasó mujer? ¿qué pasó? digo no hombre ya como decía Talía en una de las canciones tengo ganas de escuchar su voz mi Yosin preciosa besote para mi Yosin no lo tomen a mal yo a ella siempre le mando besos de abuelita ¿dónde van los besos de abuelita? los besos de abuelita se dan en la frente se dan en la frente los besos de abuelita Yosin sabe que yo la quiero y la respeto muchísimo yo nunca he tenido comunicación por teléfono con Yosin pero ella sabe que yo la quiero muchísimo María Isabel Mejía la quiero muchísimo amiga también usted siempre me ha apoyado desde que yo tenía mi otro canal entonces este el día de hoy fue un día muy feliz para mí yo me sentía triste me sentía agüitado y después de la tormenta viene la calma hombre después de hablar con mi flor de mi florecita no hombre después de hablar con flor de campanita de escuchar esa voz que yo quería escuchar esas palabras quería sentirme seguro quería sentirme seguro de flor de campanita y lo logré hombre así que flor de campanita son no worries no worries I got nobody on my mind on my heart I'm thinking on you todas las 24 horas I am thinking of you siempre siempre estoy pensando en mi flor de campanita entonces que en este corazón solamente está esa flor que toca esa campanita del corazón y el corazón está latiendo a mil por horas muy bien Gisela y tú dice esa era la aclaración o lo que yo quería decir esa confesión de amor es que en estos momentos yo me siento súper bien con mi florecita y que no se preocupe la florecita que yo soy su único jardinero no voy a andar por allá esté regando otras flores no voy a andar por allá en otros jardines como decía la canción de Ramón Ayala como decía al otro lado del portón no hombre le voy a dar mucha atención a mi flor de campanita ella va a ser mi florecita y le voy a dar mucho amor y mucho cariño gracias por el apoyo dice saluditos gracias yo nunca me esperaba que flor de campanita no fuera a poner atención a mi hombre pues quien no se va a enamorar del mexicano hombre si el mexicano es original el mexicano es otro nivel el mexicano es otro rollo hombre el mexicano es otro rollo así que en estos momentos yo me siento al millón súper bien y solo soy de florecita hombre solo soy de florecita así que florecita pues ya ya se la sabe a lo mejor pronto por ahí en unos meses si tenemos un mexicanito por allí o una mexicanita por allí si es mexicanita pues ya cuando esté grande le vamos a peinar hacerle sus moñitos aquí esos chonguitos arreglarle sus trencitas si hombre y así le gusta verme a mi Yossi a mi Yossi le gusta verme feliz siempre me lo ha dicho mi Yossi si me gusta ver al mexicano dice me gusta verlo feliz Yossi es una gran amiga mía me lo ha demostrado con todo este tiempo que ya es como un mes y medio de problemas situaciones no buenas muchas personas se alejaron de mí muchas personas no solamente se alejaron muchas personas personas con sus indirectas me hacían sentir mal y no ni yo sino ella se mantuvo firme conmigo dándome mi respeto dándome mi lugar tratándome como un amigo porque a los amigos no se les trata mal Cristina bienvenida Cristina Bendacur saludos hasta el Uruguay y a los amigos no se les trata mal por eso yo me siento feliz con Vanesita Mayorkin con Yossi porque ellas han estado siempre yo no voy a decir que van a estar todos los días en mis en vivos o estar en mi canal todo el tiempo pero cuando vienen entregan calidad en mi canal entregan calidad en mi canal y eso es eso es incomparable Israel como esta mi hermano bienvenido bienvenido y yo nomas yo les digo me siento feliz porque yo pensaba que flor de campanita tenía un corazón como decía la canción de este Sergio Vega corazón de Oropel o que tenía un corazón de roca no hombre a veces por eso es bueno no se portarse así o no no portarse mal pero yo no sé el día de hoy yo descubrí que flor de campanita no tiene un corazón duro conmigo hombre yo pensaba que ella tenía un corazón de acero para el mexicano yo quería llamar la atención y yo sentía que yo no llamaba la atención de flor de campanita yo sentía que no llamaba la atención de flor de campanita sentía que no buscaba una manera y otra y no me lo demostraba pero el día de hoy claro que si me lo demostró hombre traía orinando a la vaca compa maribel saludos ahora vamos a reventar a la vaca ya se lo hice saber a flor de campanita que ella es la única ella es la catedral y yo soy el padrecito y de cariño pues me va a decir papi de cariño me va a decir papi así que ella es la mera catedral no existen capillitas y la catedral tiene que tener por allí este al padre pues ahí va a estar el papi ahí Olivia Borbúa bienvenida amiga qué alegría tenerla por aquí tiempos que no la miraba y creo que ya ya lo expliqué muy bien mi corazón solamente pertenece a mi florecita me siento orgulloso de ella me siento muy feliz y ella me ha apoyado muchísimo en momentos bien difíciles ella me ha dado su apoyo de apoyo moral si hombre el mexicano hombre está bendecido el mexicano hombre Ángel Correa Israel Ramos el macizo dice Maribel Lardón hermosa saludos perdonen porque a veces se me pasan los comentarios o tengo que estar tocando la pantalla no me lo vayan excepcionar de nuevo no hombre ella con esta sí con esta sí llegó para quedarse la florecita ahora vamos a venir ahora sí con la chanchona de Ceivita la chanchona de Ceivita por allí he estado diciendo en sus indirectas y todo que ella me tomó mi canal no me tomó mi canal me he cansado de decirlo allí están otros canales que han dicho que han mostrado pruebas cuando les han llegado los strikes y eso no es un juego cuando una persona reclama los derechos de autor de su autoría porque su contenido y todo mandan un strike y youtube te dice de la persona que quien está reclamando su contenido los derechos de autor mi canal fue cerrado por un video que yo subí que para mí era cómico era chistoso pero para youtube no me dijo que estaba promoviendo el suicidio porque eso era puro juego era puro actuación y el hombre estaba llorando oyendo música de temerarios yo así sirenita muchas gracias mija y entonces yo le mandé una captura a César Rodríguez le mandé otra a Gaby Pérez dice Gaby Pérez pues mi mexicano como no le iban a tumbar el canal dice si allí el hombre sale con una pistola se la pone en la cabeza y dice que se va a jalar y Carla Manzanares ella no sabe ni manejar ni su propio canal o sea como va a mandar un strike a alguien más y yo traté de apelar hice la apelación en la computadora llené la información pero yo cuando yo apelé la información es más el mismo César me dijo pues mexicano dice como no te van a tumbar el canal si el vato se está poniendo el juguete aquí en la cabeza y dice que se va a quitar la vida el mismo César me lo dijo ahí está de testigo porque YouTube me mandó un correo electrónico dijo que permanentemente me había tumbado mi canal y yo no lo pude recuperar no lo pude recuperar ahí está César de testigo está Gaby Pérez de testigo YouTube te dice las razones por qué te tumbó un canal y como allí fallaba el internet yo subí el video como cuatro veces porque estaba la ruedita la ruedita así subí el video como cuatro como cuatro veces y esos fueron strikes instantáneos yo perdí mi canal en cuestión de segundos perdí mi canal y luego hay otra mujer que por allí anda en otros canales diciendo que ella me había tumbado el canal no hombre yo a veces uno por educación no se quiere uno reír no se quiere uno reír de las personas que dicen cosas con mucha ignorancia uno no se quiere reír de la ignorancia de las personas entonces yo esa persona vino a insultar a César pero César tiene llave César no hizo nada a lo mejor César ya no está aquí pero ya alguien más de los moderadores bloqueó a ese perfil entonces yo les digo o sea que YouTube te muestra quien te tumbó el canal Carla Mantecas no me tumbó el canal la chanchona de Seivita no me tumbó mi canal las cosas como son es que ella confunde que si ella va a ir a ver un video un en vivo ella está confundiendo con reportar un video reportar un en vivo no es un strike una persona puede reportar un en vivo tú puedes poner allí la opción si es por bullying o es por no sé etcétera etcétera otros detalles o un contenido repulsivo te da las opciones tú pones la queja pero YouTube va a hacer una investigación si YouTube mira que no estás infringiendo los reglamentos de la comunidad o de YouTube no pasa nada yo creo Carla Mantecas confunde un strike con reportar un en vivo un strike es muy diferente Olivia espero que se olvide pronto Olivia no leí su mensaje a ver los nuevos estudios y no tengo páncreas solo puedes se me lo muevo un poco por comer pastel y se me subió la hipertensión muy alto pero bendito Dios ya está mejor saludos Olivia Urúa saluditos una mujer que me ha apoyado muchísimo a veces entra su hija también apoyarnos y y no hombre no pasa nada la chanchona de Saibita puede decir tantas cosas y eso no hombre y estamos al 100 allí apoyando al amigo Cardosa Nuzlin allí apoyándolos en su canal a veces no va uno porque también yo hago mi contenido a veces no tengo tiempo de ir y como también trabajo no a veces no hay tiempo pero no no Cardosa yo lo respeto a Nuzlin a la Pechocha yo la respeto y siento una gran admiración por ellos estamos al 100 con ellos pero hablando de la chanchona de Saibita hombre no pasa nada ella no tumba ningún canal si de verdad tuviera ya le hubiera tumbado el de César Rodríguez le hubiera tumbado el canal a Bacano a tantas personas ya les hubiera tumbado el canal pero no ella no sabe ni manejar ni su propio canal la chanchona de Saibita y realmente esa casa que está haciendo de Don Blas Amparo esa casa no es para Don Blas al ratito ella se va a poner como de mal humor se va a poner toda brava y va a echar a correr al viejito o con la misma gente que lo tiene ella cuidándolo le van a dar una buena asustada y se va a ir a refugiar allá otra vez a tu coa se va a ir a refugiar allá la casita de la borda porque no tiene donde ir y la casa que le están haciendo eso es puro cuento esa casa es de la chanchona pues si ya hubiera cerrado todos los canales aunque no tuvieran problema con ella sino porque ella les hubiera tumbado al canal a Lanza o a muchas otras personas hasta el mismo Yelvis aunque Yelvis no tenga problemas ¿por qué? por ganar los suscriptores por las vistas por los financiistas pero no hombre no pasa nada no pasa nada porque pues no sabe hacer nada la mujer Maribel Agones ya se va a los tumbo a los hombres les tumba la cartera a los hombres a los financiistas ella no si esa es la Yossi tremenda ya no cierran ni las patas y luego sale tufo 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 me da risa cuando yo casi yo no voy con Cristian Urbina y fíjense que la otra vez fui con el líder de Chichihuite y alguien de ellos le mandó un audio y dijo tufo tufo pero no ven que Cristian no pronuncia las palabras bien él les pronuncia o les dice a su manera dice no es tufo dice es tuco tuco no hombre me da una risa le me da una risa así que la chanchona hombre la casa que está haciendo no es para para Don Blas Amparo eso es puro cuento se me hace que esa casa se la va a dar al hindú hombre esa casa no va a ser para Don Blas Amparo va a ser para el hindú me hace que va a ser para el hindú así como lo ven va a ser para el hindú la casa esa o para las hijas va a ser para él para su familia hombre va a ser para su familia así que ella ha estafado a muchas gentes como sobre la demanda que cuando hubiera Tegucigalpa para la demanda anduvo con un escándalo casi una semana extrayendo remesas extrayendo dinero sobre la demanda y no hizo nada lo único que hizo fue estafar la mexicana bendiciones paisano esa bebida te hará daño pues ojalá que no es que compré dos cajas este hace nueve días compré dos cajas de Monster compré dos cajas de Monster y ya las voy a acabar voy a ir allá y dejándolos poco a poco voy a ir dejando ya las bebidas energéticas voy a ir dejando eso ya entonces este gracias mexicanita por su por su consejo le agradezco ese consejo Cristina Betancur saluditos Cristina espero que se encuentre bien y muchas gracias por ese apoyo que me da aquí anda Flor Florecita gracias Florecita ya sabe que me hizo mi día ok aunque no hablamos pero con esos audios son suficientes Florecita la mexicana Carmen Maradiaga hola amiguita este es de bajas calorías tiene muy poquita azúcar el que si trae mucho azúcar es el original es el verde a él me encanta el sabor hombre de este o del verde me encanta el sabor el aroma como huele me encanta no hombre los monsters son más caros que la cerveza hombre un monster es más caro que una botella regular de vidrio de cerveza el monster es más caro es más caro que la cerveza así es amigos y que les iba a decir nosotros le vamos a echar muchas ganas para adelante aquí con nuestro canal ya saben puro contenido este pues sana hombre nosotros somos independientes pero también este no vamos a ser este cómplices o participes de canales como la chanchona de ceivita que que ya ha hecho mucho daño este agente inocente de los niños especiales también como ella se ríe una ocasión dicen que hasta el toro se estaba riendo también de los niños que tienen autismo especialmente los niños de bacano y los niños son sagrados hombre te miras como que no duermes bien no la noche pasada dormí dos horas y aún sigo despierto no he dormido solamente dormí dos horas sí la mexicanita sí dormí dos horas hace como un mes cuando yo andaba más mal este cuando esos días vino mi hija que la fui a dejar allá con la familia que manejé casi más de nueve horas sin parar esa vez traía unas ojeras bien grandes dan los likes son gratis sí exactamente son gratis carmen maradiaga gracias y así les digo amigos este sobre la casa así de don blas amparo eso es puras llamaradas de petate hombre son puras llamaradas de petate dice debes ir al doctor para que te ayudes el mexicano no ya ya ando bien gracias entonces que les iba a decir la casa de don blas amparo no va a ser de él esa casa va a ser de la chanchona de ceivita y la casa no sé no sé si cuánto le falta ya para hacerla porque yo básicamente casi no he ido a ese canal yo no voy para allá el otro día me insultó la vaca Lola pero yo fui para allá solamente para hacerla enojar porque estábamos en la retransmisión de mariaje y ahí no la curamos y que nos vamos para allá fui yo fue el máster y unos días atrás había ido Pascual también excuse me fuimos varias personas hombre y ya luego ella los insultaba y los bloqueaba pero cuando fui yo porque sabe que yo tengo canal sabe que yo tengo canal y se enojó muchísimo hombre me dio una insultada pero buena terminó cortándole en vivo que ni siquiera se despidió de los suscriptores ni siquiera se despidió de los suscriptores y no hombre y a mí me daba risa a mí me daba risa y cortó el en vivo y ya luego regresé al canal de maría y allí pues pura risa puro rebane y ya cortó el en vivo maría también cuando cortó la chanchona pues ella también cortó el en vivo pero es la única veces que yo voy allí nada más para ir a hacerla enojar pero yo tenía la otra vez pasó más de un año y nunca fui a ver el canal de ella pasó ya tenía mucho más de un año porque no 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 me interesa hay canales que yo no visito yo solamente voy a canales de aquí de los amigos que vienen a mis en vivos que tienen canalito y pues vamos a visitarlos a los amigos apoyarlos también pero que vaya yo así a canales así casi no voy trato de estar allí donde la gente me va a tratar bien donde la gente me recibe bien pues allí vamos a estar por eso yo voy con ayudas sociales con bacano porque todos me tratan bien todos me reciben bien así que por eso yo voy mucho con ayudas sociales y estoy agradecido con bacano estoy agradecido con todos los suscriptores con Jessica Rivera Iris Dubón Patricia Paricio muchas personas Vanessa Mayorguín muchas Lidia Guillén creo que ya la mencioné muchas personas que van allá en ayudas sociales o sea ellos me reciben bien me tratan bien y por eso yo voy siempre a ayudas sociales por allí estamos yendo para allá pero no amigos la chanchona de Ceivita no tumbó mi canal no hombre nada que ver y por ahí le vamos a estar reventando a la chanchona de Ceivita diciendo ahí pues las verdades pues que la chanchona de Ceivita pues sigue estafando a la gente sigue haciendo sus puercadas como dicen ellos allá dice mexicano tu país está en oscuridad México en serio ahorita es de noche sí claro está en oscuridad México o aquí en Estados Unidos se puso oscuro con el eclipse se puso oscuro el día de hoy de verdad se puso oscuro el día de hoy por unos minutos estuvo oscuro estuvo oscuro por lo del eclipse ahorita son las 8 de la noche con 5 minutos Dylan dice me gusta tu portada muchas gracias compa muchas gracias es una botella allí con la mano una botella de licor y y así es amigos este siempre hay que apoyar este a los canales que vienen a apoyarnos por eso les digo voy con Uslin con Cardoza ayudas sociales vamos a estar apoyando allí son los únicos canales que yo estoy yendo ahorita Uslin Cardoza María G el máster también por ahí pasamos con mi compa el máster y ayudas sociales esos son los canales que yo me siento bien y son los canales que yo es donde están mis amigos donde todo mundo me trata bien todo mundo me saluda hola Lili for love bienvenida paisano Gregorio Arroyo también está allá en ayudas sociales él siempre me trata súper bien allá yo estoy bien yo voy a ir donde a mí me traten bien voy a ir donde me traten bien y las cosas como son voy a mencionar a Yolandita Yolandita dice las cosas sin pelos en la lengua sin tapujos estoy muy agradecido con Yolandita por ser una persona justa en este caso que a mí se me estaba difumando que yo insulté a la bebé allí estaba Lili HN y había más personas pero no quieren hablar a veces como que no quieren este ser justos yo paso el yo paso el eclipse acá sí dice no pasó el eclipse acá en Texas sí pasó como a la una de la tarde entonces yo yo fui con Yolandita este hace unos días para atrás y estaba Lili HN porque creen que yo quiero mucho a Lili HN ella es mi amiga de hace mucho tiempo y me lo ha demostrado y me defendió y me defendió allá con Yolandita hace como unos tres días para atrás Lili HN dijo no el mexicano al contrario él defendió a la bebé de Yolandita incluso esa vez la muso no se llevaba con Yolandita esa vez la muso se estaba dando una guerra con Yolandita y cuando una persona insultó a la bebé de Yolandita que todavía no nacía faltaba poquitos días para que naciera la muso dejó de atacar a Yolandita y empezó a defender a la bebé empezó a defender a la bebé y yo también soy y yo soy justo digo las cosas como son con Yolandita lo único que no me gustó de Yolandita fue eso que siempre hay que tener un corazón o hay que estar abierto al diálogo lo único que yo no estuve conforme con Yolandita ese día fue que ella estaba peleando con la muso y la muso cuando miró que esa persona insultó a la bebé la muso se hizo del lado de Yolandita defendió a la bebé estuvieron un rato allí tirándole a la otra persona ya cuando se calmaron las cosas ahora se iba Yolandita otra vez a darle una resia a la muso y se volvieron a dar otro agarre fue en tiempos pasados estamos hablando de tiempos pasados estamos hablando hace como un año casi casi un año hombre no no menos de un año pero ya ya tiene varios meses ese problema ya hace varios meses y dije yo yo esperaba que la reacción de Yolandita iba a decir gracias muso o en ese tiempo estamos hablando de tiempos pasados me hubiera gustado que Yolandita pues le hubiera dado las gracias o algo que yo sepa ahorita ellos ya no tienen problemas creo que la muso ya va al canal de ella y así y me dio mucho gusto ir al canal de Yolandita el día de hoy porque me tocó escucharlo por mí mismo donde ella pues me defendió en ese aspecto que dijo no eso es una difamación dice el mexicano me atacó a mí pero yo no soy una palomita tampoco dice yo también ataqué al mexicano fue lo que dijo Yolandita dice yo también ataqué al mexicano pero eso es mentira dice el mexicano nunca insultó a mi bebé el mexicano me insultó a mí dice pero a la bebé no dice es una vil mentira y eso fue lo que me gustó de ella o sea a mí me gustan las personas justas así que Yolandita se mereció mi respeto y mi admiración yo conozco el estilo de Yolandita como es ella ella es una es persona recia ella te dice las cosas así de un dos por tres y yo siempre le he dicho a las personas yo a Yolandita la conozco desde hace más de dos años para atrás hombre más de dos años no creen que yo a Yolandita la conozco ahorita yo a Yolandita la conozco desde antes que ella hiciera contenido ella entraba a mi otro canal y una vez estábamos hablando del tema de la niña no hombre ya hace más de un año de eso estábamos hablando del tema de la niña casi año y medio si año y medio ya estábamos hablando del tema de la niña allí y este luego llegó Luis Quintanilla y estábamos hablando del tema del hospital que no los dejaban entrar y entonces estamos tocando el tema de que muchos no los dejaban pasar en el hospital me quedé en silencio Lili porque estaba leyendo tu comentario Lili gracias por tu comentario y si estamos hablando cosas del pasado o sea eso ya quedó atrás hombre ya quedó entonces estábamos hablando y la Yolandita me hizo reír porque Yolandita les digo ella entraba a mi canal hace más de año y medio para atrás dos años casi Yolandita entraba a mi canal y en ese tiempo Yolandita no tenía canal y llegó Luis le digo no hombre lo bueno que Luis tiene un gafete de reportero Luis este Quintanilla tiene un bufete tiene un gafete de reportero no hombre no hubiera dicho eso que a mi me ganó la risa y ese gafete de que le sirve si es de Luis Quintanilla es un bueno para nada no hombre yo sé que dijo la Yolandita que yo no me aguantaba la risa me estaba riendo allí y al último me dio mucha pena porque yo no había mirado a Luis Quintanilla o digo este no no lo había mirado fue pura casualidad porque estábamos mentando que no les dejaban pasar al hospital y yo dije lo bueno que Luis Quintanilla ya andaba y traía el gafete y yo me estaba dando risa y de un de repente que miro un comentario de Luis Quintanilla y Marbella hola como está preciosa creo que Marbella yo sé quien es Marbella yo sé quien es y entonces creo que Marbella es la dueña de mi corazón también creo que es es el mismo perfil que la dueña de mi corazón y entonces yo me estaba riendo de Luis Quintanilla no hombre yo no hallaba donde poner la cara no hallaba donde poner la cara esa vez porque Luis Quintanilla empezó allí a escribir hombre y la Yolandita ahí siguió tirándole no hombre yo no me aguantaba la risa esa vez no me aguantaba la risa esa Yolandita luego en ese tiempo José Amaya andaba bien fuerte en su canal en ese tiempo José Amaya andaba bien fuerte en su canal en ese tiempo José Amaya hacía una reventadera hombre hacía una reventadera José Amaya y en esos días la Yolandita pues llegó allí pero la Yolandita andaba medio tirando plomo siempre la Yolandita andaba tirando plomo siempre en todos los canales no hombre y José Amaya o Yolandita pensaba que José Amaya yo creo la iba a atacar o no sé yo recuerdo ese día que entramos allí y luego llegó Yolandita no hombre José Amaya que recibe a Yolandita pero con una ráfaga de besos unos besolones que le tiraba a la Yolandita y la Yolandita pura risa que traía esa vez hombre la Yolandita no hombre a veces me hacía reír también allí en el en vivo de José Amaya no tengo tantas personas conectadas ahorita pero no sé ahorita hay 30 creo no sé si José Amaya siga siga siendo en vivos alguien me dijo que creo que había hecho un en vivo no hace mucho José Amaya estaba retirado de las redes José Amaya ya no estaba siendo en vivos y a qué horas Cadi bueno ahorita de por sí ya está oscuro son las 8.14 aquí hace rato estaba lloviendo pero en mi trabajo ya saben que yo entro muy temprano en la madrugada y salimos como a la una a la una y algo estábamos comiendo ahí en el trabajo yo no quise salir allá afuera allí en mi trabajo nos regalaron lentes para el eclipse nos regalaron lentes pero yo no quise salir y este nomás salí así en el lobby en el lobby y miré que todos los compañeros andaban allá afuera con los lentes para el eclipse y estaba bien oscuro como a las 2 de la tarde no aquí fue como a la una y algo a la una y algo el eclipse pasó como a la una dice en Sonora si hubo eclipse solo que no se oscureció y Mazatlán si no hombre aquí si se oscureció hombre se puso oscuro hombre aquí en Austin se puso oscuro bien oscuro se puso así oscuro ya luego después se fue poniendo más clarito pero se miraba bien nublado y hace rato estaba lloviendo no tanta lluvia pero si llovió no yo pero si llovió y fíjense aquí tenemos a Michele hombre fíjense que eso del YouTube pasan cosas hombre y yo soy bien sincero así como lo es Yolandita en esos tiempos muchos de ayudas sociales para ser honestos Cadi Molinero Lamuso y muchos de nosotros no simpatizábamos con Yolandita en ese tiempo hay que ser honestos no simpatizábamos con Yolandita porque Yolandita nos atacaba a nosotros porque ella defendía la vaca Lola amigo mi respeto por tu educación para expresarte saludos de veras desde Honduras mi hermano Melvin Figueroa bienvenidos un placer tenerlo por aquí saludos hasta la bella república de Honduras en la América central el país de el indio Lempira y de Francisco Morazán saluditos y entonces en ese tiempo la gente de ayudas sociales no nos llevábamos con Yolandita pero ahora así somos los suscriptores siempre queremos ir a una misma con un mismo enfoque queremos ir en una misma dirección un mismo objetivo que es la vaca Lola y entonces cuando Yolandita se empezó a tirar plomo con la vaca Lola nos fuimos a apoyar a Yolandita yo no voy allí a veces porque una vez me bloquearon un moderador de ella me bloqueó pero después ella me desbloqueó después y así pasa esto o sea antes ahorita Cady está apoyando mucho a Yolandita Cady Molinero pues anda para allá y todo y está bien uno también va para allá y contando historias que ha pasado en YouTube las historias como han pasado por eso a veces no es bueno amargarse la vida andar peleando allí al rato van a andar allí juntos no es bueno hombre pero el día de hoy estoy muy agradecido con Yolandita por ser justa y por ser honesta siempre lo voy a decir a lo mejor me atacó de otra manera el día de hoy o con palabras así no sé pero voy a ser honesto me gustó la actitud que ella dijo y defendió la verdad no es que me haya defendido a mí ella fue justa ella simplemente defendió lo justo y dijo que yo nunca he atacado a su bebé y eso me llenó de alegría y digo yo wow gracias Yolandita por ser justa gracias por no tratar de ser leña del árbol caído mi respeto es para Yolandita viejones y viejonas de verdad se los digo mi respeto es para Yolandita mi respeto es para Yolandita yo no me lo esperaba y eso es lo que a mí me gusta de las personas que amen la justicia es lo que a mí me gusta de las personas y me gustó de Yolandita eso porque ella sabe que yo nunca he ofendido a su bebé esa vez que pasó eso fue un perfil que se llama Jonathan Valle y ya sabemos qué persona usa ese perfil muchas personas ya lo sabemos y esa vez yo defendí a la bebé también muchos defendimos digo no hombre compa con los bebés no se metan o cosas así y es lo que me gustó de Yolandita el día de hoy Olivia Borboa gracias 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 en Herrera saluditos y tenemos casi una hora de transmisión estamos a punto de cortar la transmisión pariente presente bendiciones bless 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 God bless you too brother gracias por estar aquí y ya ando con un poquito de sueño porque la noche anterior solamente dormí dos horas ando con un poquito de sueño dice normita este chat ya parece spam verdad no y si yo por eso me puse feliz porque dije yo me gustó que ella haya sido justa y lo vuelvo a recalcar aquí que aquí todos son bienvenidos todos los que vengan en son de paz son bienvenidos y por ahí vamos a seguir reventando la chanchona esa ibita claro que si hombre vamos a darle duro a la vaca Lola le vamos a dar duro a la vaca Lola dice Gisela Marín bendiciones la vaca Lola la vaca Lola no tiene pero tiene cola gracias florecita preciosa y fíjense que a mi florecita me da no sé qué que ella se ponga 512 ¿saben por qué? porque no me gustaría que la ataquen va a haber personas que van a atacar a mi florecita nada más por ponerse florecita la oficial 512 pero ella me ama a mí ella me ama con su corazón me lo dijo el día de hoy me sentí bien feliz así que mi florecita me ama estoy feliz porque me ama mi florecita yo solamente soy de mi florecita dice eso mexicano por ella está dolida esos son malísimos los monstruos o bebidas de esas sí dice eso mexicano por ella está dolida no hombre ella me ama muchísimo malos entendidos si yo amo a mi florecita como me encantaría casarme con ella en este año si Dios lo permite y pasa yo sí sería feliz yo me caso con mi florecita en este año si Dios lo permite en este año se viene ella para Texas o yo me voy para allá pero yo quiero estar con mi florecita y hambre quiero ser su jardinero quiero regar esa florecita con cosas lindas dice saluditos mexicano brenda fajardo ganando almas para cristo amén así sea así sea así sea césar césar rodríguez te ve el único crítico que anda reventando a la vaca juca de ceibita ahí anda pateando las tepalcuanas césar rodríguez te ve dice bien gracias a Dios dice amiga norma que anda ese rato que entró césar dije yo el césar tiene llave dice ya oliva me tienes mareada dice oh por los emojis verdad yo les iba a decir yo este entonces cuando entró césar hace rato entró césar hace rato en cuestión de segundos entró un perfil a ofender a césar y césar no lo bloqueó dije yo pero si césar tiene llave césar tiene llave pero y lo que pasa es que césar entró y se salió del chat pero una de nuestras moderadoras bloqueó bloqueó a ese perfil bloqueó ese perfil y este dice señor trabajador como estamos venimos saludando a césar césar se la pasa trabajando se la pasa trabajando ya sale tarde y así la bacalola dice que césar le tenía envidia hombre la bacalola dice palabras así sin sin pensarlo hombre decía que césar le tenía envidia y si este un ya mi amiguita este bloqueó ese perfil no quiero decir el nombre porque de mi amiga porque a veces las personas están en el matocho y les agarran ahí coraje pero si este una suscriptora bloqueó ese perfil fue en cuestión de segundos césar entró pero dije que pasó que césar no lo bloquean y este pues así pasó pero mi amiga lo bloqueó yo tengo buenas máquinas en mi negocio si yo sé césar hombre la máquina esa honda que traía por allí estaba bonita esa máquina roja estaba bonita esa máquina roja está bien césar que bueno pero así es amigos a la chanchona de Ceivita lo que le estaba diciendo de la nueva casa que le están haciendo esa es pura como como se le llama como avaricia hombre como como dicen por ahí el que tiene más quiere más quiere tener y más quiere tener pero esa casa ella la está haciendo porque sabe que el señor ya está bien grande de edad y esa casa se va a quedar ella quiere tumbar canales si Normita es lo que anda diciendo hombre y a mi me da risa cuando entro a los envivos de María G porque María G la chanchona de Ceivita está en su rollo y María G acá retransmitiendo y se tira unas risas María G hombre que son contagiosas hombre María G se tira unas risas en sus envivos riéndose de la chanchona de Ceivita se imagina el otro día la chanchona de Ceivita como que agarró un palo y esa analfabeta dice agarró un palo y le dice vení dice Vanessa Mayorguín dice vení pero luego le empezó a insultar hombre y luego como que le pegaba le pegaba algo imaginándose que era Vanessa Mayorguín y acá con María G me da risa porque María G se tira unas risas pero buenas hombre cuando está mirando la retransmisión y unas risas que contagian Marta ya la bienvenida mi amiguita desde Montreal Canadá órale no Olivia Borboa ella es de México ella vive en México ya tiene tiempo aquí en nuestro canal Marta ya las saluditos pero pero si les digo amigos que de verdad la chanchona de Ceivita hombre anda haciendo puras puercadas hombre puras puercadas puras cosas malas anda haciendo pero lo bueno que ya se le están cayendo las vistas dice yo le di mi like 22 gracias Normita oiga que me dicen por ahí Dunia amiguita de una Dunia gracias por estar aquí dice no me lo conozco saluditos y suscríbanse a mi canal pasen con César amigos si quiera pasar allí con el César déjenlo pongo allí quiera pasar con el César pasen pasen allí con él que será cierto que la güerita 03 ya no entra con la chanchona de Ceivita que saben ustedes que siempre están allá Harmony damn oh my god long time no see you thank you for being here for real hoy me saluda Steffi you know Steffi you know esa amiguita ella me ayudó también iba para allá me saludaron bastante ya no han venido por acá Nat ya no ha venido también este cuál es el otro perfil de las amiguitas de Ad de Harmony que vienen de allá man cómo se me olvida mi perfil siempre vienen a apoyarme hace unos días para atrás venían a apoyarme siempre a mis en vivos las amiguitas Kibo Kibo ya me acordé de Kibo Kibo ella siempre venía dice también sigo a César dice Marta Yala bienvenida Marta Yala no sé si es la misma no si es la misma entonces no no se le ha ido esa es la que le dice magre dice ya llegó mi magre es cuando dice ella no hombre entonces no no se le ha ido pero si se le han ido unos financiistas y fíjense que ya la casa ya ya tiene como un año y medio ya casi dos años la casa y no la puede terminar la vaca Lola iba bien recio pero ya no no la ha terminado pero esa casa ya es habitable o sea no está pintada no no tiene el repello no sé si ya lo tiene pero no está pintada pero esa casa ya es habitable ya no sé si ya las ventanas se las hayan puesto a a la vaca Juca pero y vivo en Puerto Peñasco Sonora, México dice estaba pidiendo hoy para el cielo raso no esa llanchona dice es que porque está muy candente la cosa ha escalado YouTube a la vida real exactamente aquí también Harmony aquí también este fíjense que la otra vez vino Steffi you know antes en esos días de navidad cuando yo perdí mi canal que hice este canal nuevo Steffi estuvo viniendo estuvo viniendo kibo kibo y fíjense que me platicaron la historia eso de la maldad anda en todas las redes sociales a mi amiguita Steffi you know creo que ella es de origen salvadoreño pero ella vive en California creo creo que vive para los ángeles y se han metido con los hijos de ella las han amenazado a los hijos de Steffi you know han pasado cosas muy malas hombre cosas muy malas a Harmony me saludas aquí kibo kibo me saludas a todos ellos y ya voy a regresar otra vez para allá voy a ir con Steffi you know allí a su canal ellos son bien lindos conmigo dice yo soy salvadoreño vivo en Canadá hace 38 años y tengo como un año de seguir de seguirlos a ustedes solo que no comentaba Marta Ayala si yo la he leído también allá en ayudas sociales muchas gracias Martita Ayala le agradezco muchísimo Cady Molinero bienvenida mi Cady preciosa Cady sabe que yo la quiero mucho mexicano nunca había visto tanta inflación en Estados Unidos en casi 30 años que vivo aquí César ¿a poco si se está mirando la inflación? por favor ponme otro comentario un día de esos vamos a hacer otro en vivo con César hombre es un poco temprano no sé si cortamos ¿quieren ver a César en un en vivo o no? ¿hacemos un en vivo con César o no? podemos ahorita traer a César aquí al en vivo sería bueno tocar esos temas de la inflación con César me gustaría en un en vivo la gente se está pidiendo a César miren vamos a cortar el en vivo ahorita regresamos con César como quiera ya tenemos una hora Harmony dice mexicano dice si es de México o solo el nombre soy mexicano soy de Michoacán México Michoacán está ubicado en el casi en el centro de la república pegamos pegamos al sur con el estado de Guerrero al este con el estado de México y un poquito al norte con Guanajuato y para el oeste estamos hay playa hay costa hacemos este Michoacán pega con con Lima y con Jalisco si ya con cien no compras nada de compra así de la inflación que bueno que César tocó eso hombre dice Normita si nada se compra hay que comprar pamper solo eso dice miren yo les voy a decir algo miren yo sé que hay gente que mira nuestro canal pero hay gente mala que mira nuestro canal miren yo voy a decir una cosa yo en mi trabajo yo estoy bien gracias a Dios estoy bien tengo buen trabajo y apenas regalé como tres costales de arroz 50 libras cada costal regalé tres costales de arroz de ahí de mi trabajo agarré y regalé a las personas siempre estoy regalando eso regalando pescado fresco regalé tres costales de arroz cada costal de arroz 50 libras estoy pensando eso por la inflación porque si usted va a walmart una libra de arroz vale como unos 5 dólares está bien caro el arroz en las tiendas y voy a seguir regalando así a las personas ahorita regresamos con César amigos vamos a regresar con César ok ahorita regresan por favor regresan en tres minutos dice mexicano you look very nice god bless you always oh you are so sweet thank you harmony for real thank you I really appreciate it I'm doing my best day by day little by little muchas gracias Almita García vamos a darle la llavecita Almita García un placer que está aquí aquí tiene su llavecita Almita García ahorita vamos a regresar en dos minutos vamos a regresar con César Rodríguez TV vamos a regresar con un tema de inflación vamos eso que César va a tratar de abrirle los ojos a los a los financistas a las personas que que son como patrocinadores de canales pero están mandando el dinero a las personas equivocadas vamos a regresar ahorita con César Rodríguez TV y a ver si se lleva algunos de los suscriptores o también apoyemos más a César en sus en vivos ahorita regresamos en unos tres minutos